Bueno, el título de este mensaje es Introducción al libro de Juan Estaremos lanzando entonces Un nuevo estudio de un nuevo libro Que es el libro de Juan Ahora, este libro se llama Juan o San Juan Y es parte de un grupo de libros Titulados los Evangelios Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y bueno, los Evangelios son registros De la vida de Cristo Y cada Evangelio tiene su propio escritor Y su propia perspectiva Ahora, cuando hablamos de escritor No estamos hablando de autor Porque el autor de la Biblia es El Espíritu Santo, Dios, verdad Que él movió a los hombres Los inspiró a escribir Pero el instrumento humano aquí Se llama el hombre Juan Que es el apóstol Juan Hay varios Juanes en la Biblia Está el apóstol Juan Está Juan el Bautista Pero el que escribió la Biblia Se llama Juan o Juan el apóstol Y eso lo confirmamos en el libro de Juan Capítulo 21 Dice el versículo 20 De esta manera Volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo A quien amaba Jesús El mismo que en la cena Se había recostado al lado de él Y había dicho Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Ahora, esta es una indicación De Juan el apóstol Mirate lo que dice el versículo 24 Este es el discípulo Que da testimonio de estas cosas Y escribió estas cosas Y sabemos que su testimonio es verdadero Aquí le está diciendo Este es aquel El que se recostó En el seno del Señor El que estaba ahí en la cena El discípulo a quien Jesús amaba Escribió este libro Y sabemos entonces Por certeza Que el que escribió este libro Se llama Juan Y bueno, hay algunas cosas Antes de empezar Empezar que queremos notar El libro de Juan No habla del nacimiento No habla de su nacimiento Empieza la narración Con Juan el Bautista Y bueno, también este libro Enfatiza al Espíritu Santo Como el consolador No lo vamos a cubrir hoy Pero eso es algo Que les quiero mencionar Ahora, este libro Fue escrito para una audiencia amplia Mira, algunos han dicho Que Mateo fue escrito A los judíos Porque representa a Cristo Como el rey Y Lucas fue escrito A los griegos Dicen ellos Porque representa a Cristo Como un hombre Y dicen que Marcos Fue escrito a los romanos Porque representa a Cristo Como un siervo Bueno, tal vez tendrá razón Toda esa Que sus audiencias Eran diferentes Pero esta audiencia A la cual Juan escribe Es a todo hombre Y a todo el mundo Vaya conmigo a Juan Capítulo 1 Juan capítulo 1 Dice el versículo 9 De esta manera Dice Aquella luz verdadera Es Jesucristo Que alumbra ¿A quién? A todo hombre Venía a quién A este mundo Dice que Dios amó A todo el mundo Y la palabra mundo Aparece muchas veces A través del libro de Juan Cuando habla de mundo No habla de las montañas Los árboles Está hablando de la gente De la humanidad O sea que el libro Fue escrito a todo el mundo Ahora este libro Es un libro que es sencillo Pero a la vez es profundo Cuando hablo de sencillo Usa cosas sencillas Para que entendamos Para entender algo profundo Ahora este libro Que recomendamos A los nuevos creyentes Yo he escuchado a gente decir ¿Por qué le recomiendan Juan? ¿Por qué no empiezan Desde Génesis? Bueno porque este libro Cubre el principio también Habla de la creación Habla de donde vino el mundo También Y es el único libro Que afirma ser escrito Para conocer la salvación Es el único libro también Que tiene muchas Analogías sencillas De entender Ahora no contiene Parábolas complejas Como Mateo Y tampoco Tiene Disculpe También tiene muchas cosas De la vida cotidiana Por ejemplo Habla del pan ¿Quiénes le gusta el pan? Si no hay pan No hay café ¿Verdad? Y dice Jesucristo es el pan De vida Algo muy sencillo De entender Habla de beber agua Todos nosotros Hoy en día Bebimos agua Habla de entrar Por una puerta Todos entramos Por una puerta Este día Habla de venir Habla de recibir Habla de mirar Cosas muy sencillas Para entender La salvación Por eso le recomendamos Este libro A los nuevos creyentes Si usted todavía No tiene la costumbre De leer la Biblia Empiece con el libro De Juan Usted va a aprender Muchas cosas sencillas Que le van a mostrar Cosas muy profundas Bueno vamos a empezar Con el número uno Ahí el propósito Del libro El propósito Del libro ¿Por qué se escribió Este libro? Vimos que su audiencia Es todo el mundo Y todo hombre Pero por qué ¿Para qué se escribió Este libro? Ahora quiero dejarles saber Que este es un libro Vaya conmigo A Juan 20 30 Si usted ve Por ejemplo Romanos Es una epístola Una epístola Es una carta Larga Pero esta no es una epístola La Biblia le llama Este un libro Dice en Juan 20 Versículo 30 ¿Estamos ahí? Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están escritas ¿En qué dice ahí? Este libro Entonces el libro de Juan Se refiere mismo ¿Cómo un qué? Un libro Pero mire Este pasaje que estamos leyendo Es el pasaje clave Del libro de Juan Voy a leer al siguiente versículo Pero estas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y que para que creyendo Tengáis ahí Vida en su nombre ¿Cuál es el propósito De este libro? Letra A Escribe ahí La Deidad de Cristo La Deidad de Cristo ¿Qué significa Deidad? Deidad significa Divinidad Quiere decir que Jesucristo Es Dios La Biblia enseña Claramente Que Jesús Es Dios Hay esos títulos Que vemos ahí Que Jesús Es el Cristo Hijo de Dios Estas cosas declaran Que Él es Dios Vaya conmigo a Juan Capítulo 1 Versículo 1 Donde la Biblia nos enseña Que Jesucristo Es el Verbo No voy a cubrir Esta noche Que significa Verbo Porque cuando curamos Juan 1 Vamos a hablar De esa palabra Verbo Pero ese es uno De los títulos Dados a Jesucristo Y la Biblia dice Que el Verbo También es Dios Dice en Juan Versículo 1 Capítulo 1 1 En el principio Dice Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y la última frase Que dice Y el Verbo Era Dios Bueno Como sabemos Pastor Que es Jesucristo Bueno Comparemos ese pasaje Con el 14 Juan 1 14 Dice Y aquel Verbo Que dice ahí Fue hecho carne En otras palabras Aquel Dios Que era el Verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Note lo que dice Mena de Juan 5 7 Mena de Juan 5 7 Dice Porque tres Son los que dan Testimonio del cielo El Padre Que dice la siguiente parte El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno Note que en el cielo Hay tres que testifican Y es el Padre El Verbo Y quien es el Verbo Jesucristo Entonces vimos en Juan 1 14 Que el Verbo Fue hecho Carne Y en Juan 1 Vemos que el Verbo Era Dios Entonces vemos claramente Que era Dios Note lo que dice Apocalipsis 19 13 Estaba vestido De una ropa Tenía de sangre Y su nombre es El Verbo De Dios Hablando de Jesucristo Jesucristo es Dios Porque el es el Verbo El es Dios Porque el declaro Ser Dios Vaya conmigo A Juan 10 30 Juan 10 Versículo 30 Jesucristo Declaro ser Dios La gente dice Donde dice la Biblia Que Jesús es Dios Hay muchas partes En la Biblia Que dice que Jesús Es Dios Donde dice Donde dijo Jesús Que el era Dios Bueno Aquí un pasaje Donde el lo declara Juan 10 Versículo 30 Estamos ahí hermanos Dice el 30 Yo y el Padre Que dice ahí Ahora aquí está hablando Uno en esencia Está hablando que es Un solo Dios Antes de Dios No había otro Dios Hay quienes quieren decir No es que está hablando Que ellos son uno Como un equipo Usted y yo somos uno Pero note el contexto Del pasaje Jesucristo no estaba diciendo Que yo y el Padre Estamos en el mismo equipo Y estamos luchando O peleando O jugando en el mismo equipo Dice la siguiente Padre 31 Entonces los judíos Volvieron a tomar piedras ¿Para qué? Para pedrearles Para pedrearles Se enojaron Porque Jesús dijo Porque expresó estas palabras Dice el 32 Jesús le respondió Muchas buenas obras Os he mostrado De mi Padre ¿Por cuál de ellas Me pedráis? Le respondieron los judíos Diciendo Por buena obra No te pedramos Sino por blasfemia Porque tú Siendo hombre ¿Qué dice ahí? Te haces Dios Él cuando dijo Él cuando dijo Él cuando dijo Que él y el Padre Eran uno Ellos entendían Claramente Lo que Jesús Estaba diciendo Que él estaba diciendo Que él era Dios Afirmó Que era Dios Vaya conmigo Juan 14 9 Juan 14 9 Yo he escuchado Yo he escuchado mucha gente Decir que Jesús No es Dios Yo le hago preguntas ¿Qué haría usted Que no uses pasajes? Hay muchos pasajes Que nos demuestran Que da una indicación Como que Jesús No es Dios Pero hay otros pasajes Que declaran Que Jesús es Dios Directamente O la Biblia Se contradice O tenemos que interpretar Los pasajes Según cada uno Por eso estoy mostrando Sus pasajes Para que usted vea Con sus propios ojos Lo que la Biblia dice Y lo que Jesús dijo Mira lo que Jesús dijo En Juan 14 Versículo 9 Dice Jesús le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí ¿Qué dice ahí? Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre Ahora ¿Qué está sucediendo aquí? Un hombre llamado Felipe Le dijo Señor muéstranos al Padre Y nos basta Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí O sea para llegar al Padre Es por Jesús Y Felipe dijo Pero déjanos ver al Padre Queremos ver al Padre Y la respuesta de Jesús es Tanto tiempo Has estado conmigo Felipe Tres años y medio Has estado conmigo Y no sabes quién soy El que me ha visto a mí ¿Qué dice él? Ha visto al Padre Es como que usted le diga Pastor muéstranme El pastor de esta iglesia Y dice Hermano Oliveira Tanto tiempo has estado conmigo Y no sabe quién soy yo Soy el pastor Jesucristo diciendo Yo soy Dios Yo soy el Padre Ahora En un momento Vamos a hablar de La distinción Entre el Padre Y el Hijo Aquí está diciendo Él y el Padre Es una esencia Si usted ha visto a Jesús Si usted ha visto la imagen Visible de Dios mismo Ahora Otra expresión Donde Jesús declara Que Él es Dios Es cuando él usaba La frase Yo soy Vaya conmigo a Juan 8.56 Juan 8.56 Esta frase Es muy importante En la Biblia Son solamente dos palabras Yo soy Pastor eso que tiene que ver Como es posible Que eso nos demuestre Que Él es Dios Bueno dice el versículo 56 Abraham vuestro padre Se gozo de que había Había de ver mi día Y lo vio Y se gozo Entonces le dijeron Los judíos Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham fuese Que dijo él Yo soy Note que él no dijo Yo era Él dijo yo soy Dice el versículo 59 Tomaron entonces Piedras Para que Otra vez Querían apedrar A Jesucristo Dice Pero Jesús Se escondió Y se salió del templo Y atravesando Por medio de ellos Se fue Porque lo querían Apedrear Según ellos Estaban blasfemando Pero que dijo Pero que frase usó Dijo yo soy Mire Si yo le diga Hermanos Yo soy el que soy Usted me debería Tomar como un hereje Blasfemo Porque nota lo que dice Éxodo 3 14 Aquí vemos el nombre Que Dios le dio a Moisés Para identificarse Ante su pueblo Dice Y respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Mire Cuando él dijo Antes que Abraham Estuviera aquí Me vio O yo era Yo soy No dijo yo era Dijo yo soy Dijo pero como es posible Que este Este está diciendo Que él es Dios Se acordaron inmediatamente De Éxodo capítulo 3 Donde Jesús dijo Donde Dios dijo Que su nombre era Yo soy el que soy Ahora aquí Juan Enfatiza La persona de Cristo Y su obra Y aquí ya vemos Esta frase Que es muy importante Porque mira Jesús dijo Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección Y la vida Yo soy el camino La verdad Y la vida Y yo soy la vida Disculpe Yo soy la vid verdadera Bueno también Otras personas Le llamaron Dios Vaya conmigo A Juan 20 28 Otras personas Llamaron a Jesús Dios Estamos ahí Dice entonces Tomás Tomás ¿Verdad? Respondió Y le dijo Señor mío Y después ¿Qué le dijo? Y Dios mío Ahora hay quienes Quieren interpretar Este pasaje así Que Tomás miró A Jesús Y le dijo a Jesús Señor mío Y después dijo Y Dios mío Eso no fue lo que hizo Tomás Él se le dirigió a Jesús Como su Señor Y como su Dios Y nota que Jesús No dijo Un momento Te equivocas Yo no soy Dios Yo soy el Hijo de Dios No dijo eso Simplemente permitió Que él Dijeras Afirmara eso Otra gente Le llamó Dios Pero mire Vaya conmigo Juan 1.3 Nos muestra entonces Los atributos Que Jesús posee Mire todo esto Es el libro de Juan ¿Se han notado? En Juan Capítulo 1 Versículo 3 Nos demuestra Uno de sus atributos De Dios Es que Dios es creador Dice Juan 1.3 Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho ¿De quién está hablando? Del verbo El verbo era Dios Y el verbo fue hecho carne ¿De quién está hablando? De Jesucristo En Colosenses 1.16 Note lo que dice Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Mire todo fue creado Por medio de él Y para él Y Hebreos 1.2 dice En estos posteros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien a sí mismo ¿Qué dice al final? Hizo el universo Entonces miren Jesús es Dios Porque él es creador Solamente Dios crea Él no es parte De la creación Él es el que creó todo Él creó lo que está visible Lo que se ve Y lo invisible No venimos del mono No venimos de una explosión Donde no le rendimos cuenta A nadie Hay un creador A quien le vamos a dar cuentas Y ese creador Según la Biblia Y según Juan Es Jesucristo Ahora vaya conmigo A Juan 3.13 Donde nos demuestra Que Jesús es omnipresente Él está en todo lugar Él está presente En todo lugar Al mismo momento ¿Estamos ahí? Dice Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre Si terminaba el pasaje ahí Pues ya terminó Pero nota la última frase Que está en el cielo ¿Si vio ahí? ¿Quién bajó del cielo? Jesús Y la siguiente frase Dice que Él está en el cielo Un momento O está en la tierra O está en el cielo Pero aquí nos demuestra Que Jesús está en los dos lugares Al mismo tiempo En este pasaje Está hablando con un hombre Llamado Nicodemo Y mientras él estaba aquí En la tierra Con Nicodemo Le dijo El Hijo del Hombre Está en el cielo O sea Yo estoy aquí Y estoy allá ahorita Eso habla de la omnipresencia De Dios No es solamente un hombre Jesús es Dios Pero también es omnisciente Juan 2.25 Un capítulo antes Dice de esta manera Y no tenía necesidad De que nadie le diese Testimonio del hombre Pues él sabía Lo que había en el hombre Ese pasaje dice Que no hay necesidad De que alguien le diga Algo de Ringo Que le diga algo de Richard Él dice Yo no necesito Yo ya sé lo que está En el hombre Yo ya sé lo que está En la mente De cada persona Eso significa ser omnisciente Que él todo lo sabe Pero mire también Ahí le dice Que él es Todopoderoso Va conmigo a Juan 10.18 Juan 10.18 Mucha gente piensa Que Jesucristo Pobrecito Lo llevaron a la cruz Pero no, no Nota lo que dice Este pasaje Nadie me la quita Hablando de su vida Sino que yo De mí mismo La pongo Tengo Mire Poder para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento Recibí de mi padre Dice Yo tengo poder ¿Para qué? Para entregar Su propia vida Y tiene poder Para él mismo Resucitarse Ahí nos muestra El gran poder De Jesucristo Y en otro pasaje Dice que él Es el todopoderoso Vaya conmigo Regresemos a Juan 2.19 Dice así Respondió Jesús Y les dijo Destruid este templo Hablando de su cuerpo Y en tres días ¿Qué dice ahí? Lo levantaré Y el versículo 21 Dice Más él hablaba Del templo ¿De qué? De su cuerpo Entonces vemos ahí Que él es poderoso Él es omnisciente Él es omnipotente Él es omnipresente Pero también Él recibe adoración Se le adora a Cristo Vaya conmigo A Juan 9.38 Ahí le dice Que Dios es muy celoso Él no comparte Su gloria Con nadie ¿Pero qué cree? Él le dio gloria A Jesucristo Porque Jesucristo Es Dios mismo Dice Juan 9.38 Y él dijo Creo Señor ¿Y qué dice la siguiente frase? Y le adoró Él se apostró Ante Jesucristo Y le adoró Jesucristo No lo regañó Jesucristo No lo detuvo Como Pablo regañó A quienes le adoraron a él Como Pedro levantó A quienes le adoraron a él Como los ángeles Le levantaron a Apóstol Juan Cuando le adoraron Jesucristo Recibe adoración Nota lo que dice Filipenses 2 Y 10 al 11 Para que en el nombre de Jesús Se doble Toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo Es que El Señor Para gloria de Dios Padre Este pasaje Es un pasaje paralelo De Isaías 45.23 Dice Porque Mí mismo hice juramento De mi boca Salió palabra en justicia Y no será revocada Que a mí Se doblará Toda rodilla Y jurará ¿Qué dice ahí? Toda lengua Ese es Jehová Hablando del Antiguo Testamento Pero cuando vemos En Filipenses El Nuevo Testamento Nos declaró Que hablaba de Jesucristo O sea que Jesús es Dios Miren No hay duda En la Biblia Que Jesús es Dios No es cualquier hombre No es cualquier ser creado Él tiene poder Hay demasiada evidencia Para pasarlo por alto Como en cualquier hombre ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno Para demostrarnos la deidad de Cristo Pero también es para que Creamos que Jesús Es el Hijo de Dios Para que creamos que Jesús Es el Hijo de Dios Letra B Para que creamos que Jesús Es el Hijo de Dios Voy a volverles a leer Juan 20 31 Dice Pero estas se han escrito Para que creáis que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Cuando habla del Hijo de Dios Tiene varios significados En primer lugar Vuelve a recalcar la deidad de Cristo Que Jesús es Dios Bueno Pastor ¿Cómo es posible que diga Que Él es Hijo y es Dios? ¿Por qué me está diciendo Que la Biblia nos enseña Que el Hijo de Dios Es un título para Dios? Bueno Porque así lo dice la Biblia Cuando la Biblia habla De Hijo de Dios Él está diciendo Que Dios es su Padre Y al hacer esto La Biblia dice Que Él se hace igual que Dios Dice ahí en Juan 5 Por favor Versículo 18 Si va conmigo Juan 5 Cuando Jesús decía Que Dios era su Padre O cuando Él decía Que Él era el Hijo de Dios Él afirmaba Hacer igual a Dios Dice en el versículo 18 Dice Pero los judíos Aún más Procuraban matarle Porque no solo Quebrantaba el día de reposo Sino que también decía Que Dios era su propio Padre Mire Haciéndose ¿Qué? Igual Igual a Dios Cuando Él decía Que Dios era su propio Padre Él se estaba haciendo ¿Qué? Igual a Dios Ahora vaya conmigo A Juan 10.36 Aquí le están acusando Que Él blasfemaba Porque Él decía Que Él era Hijo de Dios Dice Juan 10.36 Al que el Padre santificó Envió al mundo Vosotros decís Tú blasfemas Porque dije Hijo de Dios soy Otra palabra De ver este pasaje Es porque dice Hijo de Dios soy Porque yo soy El Hijo de Dios Aquí habla también Este pasaje No solamente De que Él es Dios E igual a Dios Sino habla De la segunda persona De la divinidad Disculpen La isla dice Que si usted Si usted estudia la Biblia Vemos que Dios Es un Dios En una esencia Pero Él se ha manifestado En tres personas distintas Hay quienes nos acusan Nos atacan Decir que nosotros Creemos en diferentes dioses Tenemos tres dioses Pero no es así Ahora Es difícil de comprender Pero así lo dice la Biblia Hay una enseñanza Que llaman los modalistas Los unitarios Y tienen otro nombre De la unificación Donde ellos enseñan Que Dios es un solo Dios Pero Él cambia de sombrero Por ejemplo Él es el padre Y se pone el sombrero del padre Y después se quita el sombrero del padre Y se pone el sombrero del hijo Después se quita el sombrero del hijo Y se pone el sombrero del Espíritu Santo Pero es solamente uno Y ellos creen Que lo que nosotros hablamos Es que nosotros creemos En tres dioses diferentes El Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y acusan a nosotros Que conseguimos Nuestra doctrina de los católicos Que porque los católicos creen Néstor Ustedes son católicos Bueno Hay muchas cosas Que los católicos enseñan Que nosotros si creemos En esas cosas No me hace a mí católico Creer eso Ellos enseñan Que Dios creó Los cielos y la tierra ¿Eso me hace a mí Un católico? No Ellos creen en la palabra Que la palabra Dios Es inspirada por Dios ¿Me hace eso católico a mí? No me hace El simple hecho De que otra religión O otras sectas Crean algo Y nosotros también lo creamos No nos hace igual a ellos Pero la Biblia Así lo enseña Yo sé que hay pasajes Donde enseña la Biblia El que ha visto a mí Ha visto al Padre Príncipe de paz Padre eterno Jesús es el Padre eterno Entonces ¿Cómo es posible Que haya más de uno? Bueno Porque siempre que lea usted La Biblia Va a encontrar Millares y millares De pasajes Que indica Que Dios es tres Dicen No es que Cuando estaba Jesucristo crucificado ¿A quién le hablaba? Pero es que Jesús Es omnipresente Entonces Él estaba presente En el cielo Y en la cruz A la misma vez Y se me dice en la pregunta ¿Ustedes no creen Que Dios es suficiente Poderoso Para presentarse Como en tres A la misma vez? Yo creo que sí Es posible Dios es poderoso Para presentarse En mil y millones De diferentes seres Vivientes A la misma vez Yo creo que Él es posible Pero la Biblia Nos enseña Que hay tres distintos Esto lo voy a comprobar Un momento Con la palabra de Dios Por eso dice Que Él es el hijo ¿De quién? El hijo de Dios La Biblia le llama Por ejemplo El unigénito del Padre Dice la idea Que el Padre ama al hijo Y dice que ha entregado Todo en su mano En Juan 3.35 Ahora vaya conmigo A Juan 8 Versículo 16 Donde la Biblia Nos enseña Que Dios No está solo Juan 8 Versículo 16 ¿Estamos ahí? Dice Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo ¿Qué dice ahí? No soy yo solo Sino yo Y el Padre Que me envió Disculpe Yo Disculpe Sino yo Y el que me envió El Padre Dice el 19 Y en vuestra ley Está escrita Que todo testimonio De dos ¿Qué? Hombres Es verdadero Entonces Jesús estaba diciendo Yo tengo dos testimonios ¿El testimonio de quién? El Padre Y el testimonio propio de Él Dos hombres ¿Sí vio ahí? Bueno Pastor No No entiendo No comprendo Lo que me quiere decir aquí Está diciendo Que Él no está solo O sea Dios es tres en uno En Génesis dijo Hagamos al hombre A nuestra semejanza Y después dice E hizo Dios Al hombre A su semejanza Ahora yo Les vuelvo a decir Es algo que yo Humanamente no comprendo Y tampoco puedo explicarme Lo que dice Ezequiel y Apocalipsis Donde dice la isla Que Dios tiene siete espíritus Entonces no solamente Se ha manifestado En tres diferentes formas A la humanidad Dice que tiene siete espíritus ¿Cómo es de eso? Pues yo no lo comprendo Vaya conmigo A Juan 8 29 Dice Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado ¿Qué dice ahí? Solo el Padre Porque yo hago siempre Lo que le agrada Ahí nos indica entonces Que Jesús tiene un compañero Que siempre han estado juntos ¿Quién es? El Padre Ahora vaya conmigo A Juan 1.3 Creo que va a estar en su hoja Dice Lo que hemos visto Y oído Eso anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión ¿Con quién? Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Ahí este pasaje Nos indica claramente Que cuando uno tiene Compañerismo Con el Padre También es una separación De un compañerismo Con el Hijo Ahora note lo que dice Segundo libro de Juan Versículo 3 Sea con vosotros Gracia, misericordia Y paz De Dios Padre Y del Señor Jesucristo Después dice la siguiente frase ¿Hijo de quién? Hijo del Padre En verdad Y en amor Ahora La razón que le estoy diciendo esto Es porque Bíblicamente La iglesia enseña Que Dios es un Dios en tres Ahora nos llaman Otros los trinitarios Ustedes son trinitarios Bueno, sí Gracias por el apodo Ustedes son modalistas No, no, no Nos gusta ese nombre Bueno, así Es lo que son Porque cambian Que Dios es un Diferente modo Cambia de máscara No creen que Dios Es distinto Vaya conmigo a Juan 15 26 Y aquí vemos A los tres mencionados Y a través de la Biblia Vemos a los tres mencionados También Juan 15 26 Dice Pero cuando venga El Consolador A quien yo Os enviaré Del Padre Entonces vemos ahí El Consolador Es el Espíritu Santo Cuando yo Hablo de Jesucristo Os enviaré Del Padre Ya son los tres El Espíritu de verdad El cual procede Del Padre Y dará testimonio Acerca de quién De mí Aquí les quiero Dejar esto Si está diciendo Cuando venga Yo Espíritu Santo A quien enviaré Yo mismo Él va a hablar De mí No tiene sentido Cuando yo Me envía A mí mismo Va a hablar De mí Si existe El modalismo Es lo que están Diciendo aquí Cuando yo mismo Me envía A mí mismo Va a hablar De mí Si me estoy explicando Estoy explicando Que no tiene sentido Lo que están diciendo Porque mire Cuando Jesús Se bautizó Dice la Biblia Que Jesús Estaba siendo bautizado Dice que oyó La voz del cielo Que decía Este es mi hijo En quien yo tengo Complacencia Y vino El Espíritu Santo En forma corporal Visible Y ahí están Los tres presentes Pero nota lo que dice Mira de Juan 5 20 Ahí de todos modos Creemos que Jesús Es Dios mismo Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer al verdadero Y estamos En el verdadero En su hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna ¿Cuál es el propósito Del libro de Juan? Demostrar la deidad De Cristo Demostrar que Cristo Es el Hijo de Dios Y también para Demostrarnos Cómo ser salvos Para que seamos salvos Este libro Nos fue escrito Para que seamos salvos De nuevo dice Juan 20 31 La última frase Dice Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Mire por salvos Hablamos de ser perdonados Y no estar más Bajo condenación Este es un gran Énfasis en el libro De Juan Que usted debe creer Ahora en este libro No aparece la palabra Arrepentimiento Este es el único libro Que afirma Que fue escrito Para que usted crea En Jesucristo Y sea salvo Me da risa Que no aparece La palabra arrepentimiento Porque muchos enseñan Que para ser salvo Tienes que arrepentir De tus pecados Y los malos que has hecho Tienes que apartarte De tu maldad Y estar dispuesto A seguir a Cristo Para ser salvo Eso es añadirle Obras a la salvación Y un libro completo Escrito Para que usted Conozca la salvación No menciona Ni una sola vez La palabra arrepentir O arrepentimiento Sino más bien Uso la palabra creer La palabra creer Significa poner su fe En alguien o algo Y bueno Jesucristo La Biblia dice Que Él es el salvador Del mundo Vaya conmigo A Juan 4 42 Juan 4 42 Aquí los samaritanos Afirman Que Jesús es el salvador Y decían a la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es ¿Qué dice ahí? El salvador El salvador del mundo El Cristo Y bueno La Biblia nos dice Que Cristo fue enviado Para salvarnos Vaya conmigo Juan 3 Dice versículo 16 De esta manera Dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna El 17 dice Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea que Sea salvo Por él Jesucristo vino a salvar A los pecadores Y nos dice Que Él nos indica Cómo ser salvo Jesús mismo nos indica Cómo ser salvos En Juan 5 Versículo 34 Juan 5 34 Dice Pero yo no recibo Testimonio de hombre alguno Mas digo esto Para que vosotros Seáis salvos Para que vosotros Seáis salvos O sea Jesucristo nos indica Él nos va a enseñar Cómo vamos a ser salvos Él estaba diciendo Yo no recibo el testimonio Del hombre ¿Cuál hombre? Era Juan el Bautista Pero si recibimos El testimonio de Dios En 1 de Juan 5 Versículo 10 al 13 Nos dice Cuál es aquel testimonio De Dios para salvación Dice El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no crea a Dios Le ha hecho un mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios ha dado Acerca de su Hijo Y ese es el testimonio Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Estas cosas Os he escrito a vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo de Dios Entonces vemos Que la salvación Está en quién Ayúdenme No leyeron así En Jesucristo Cuando cree en Jesucristo Usted recibe El testimonio de Dios Y cuando usted Tiene al Hijo Usted tiene entonces Vida eterna Que es la salvación Vaya conmigo Juan 10.9 Donde Jesucristo Nos dice Que por él Seremos salvos Uno es salvo Por Jesucristo Juan 10.9 Dice Yo soy la puerta El que por mí Entrare ¿Qué dice ahí? Será salvo Ahora aquí quiero Nada más apuntar O señalar Que la salvación No está En una organización En una iglesia No están las buenas obras No está en su conducta No está en un bautismo No está ni siquiera En usted dar ayuda A algún pobre No está en sacrificarse Físicamente La salvación Está solamente En Jesucristo Jesucristo Es el único camino A la salvación Si usted está dependiendo De cualquier cosa Que mencioné Usted aún está En sus pecados Usted no puede decir Yo voy a ganarme La salvación Si usted cree Que la salvación Se pierde Quiere decir Que no ha recibido En verdad El regalo de la vida Eterna No ha recibido El entendimiento De la salvación Si usted todavía Está dudando De que tal vez Tengo que hacer Esto o aquello Para salvarme Entonces usted Está rechazando El testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su hijo Por él Seremos salvos Seremos salvos Nota que dice Juan 6 47 Es la salvación Aquí la salvación Es comparada A la vida eterna Dice De cierto De cierto Digo El que cree en mí Tiene que dice ahí Vida eterna Y en Juan Los niños Los niños Hoy en día Ya son pecadores Si los ha visto Malas palabras Y su rebeldía Ellos ya pueden ser salvos Y un niño Para que entienda La teología profunda No lo va a poder entender Por eso la salvación Es muy sencilla ¿Cuál es el propósito Del libro de Juan? Es para que Para demostrar La deidad de Cristo Para demostrar Que Cristo Es el hijo de Dios Y para que podamos Entender la salvación Número dos Vamos a ver El tema Del libro de Juan Que es el hijo de Dios El tema Es el hijo de Dios Jesús es el hijo de Dios Diez veces Se registra la frase Hijo de Dios En el libro de Juan El libro entonces Se centra en la persona Y la obra de Jesucristo Cuando hablamos De las obras de Cristo Vamos a ver Tres palabras Que prevalecen Para demostrar Que Jesús Es el hijo de Dios En primer lugar Existen las señales Señales Por señales Hablamos de milagros Que Jesús hizo Juan en su libro Se refiere a las señales De Cristo Como prueba De su deidad Pero también Están escritas Para confirmar Su mensaje ¿Usted quiere ver Milagros Para ser salvo? Lea el libro de Juan Lea los milagros En la Biblia Y son suficientes Usted no necesita Que yo haga milagros Aquí Y que yo saque Algo mágico No, no Jesús ya los hizo Y los señales Que Jesús hizo En la Biblia Son para demostrarnos Que Él es el Cristo Que Él es el Mesías Regresemos a Juan 20 Por favor Versículo 30 Dice versículo 30 Si hizo de más Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están Escritas en este libro Este libro Solamente registra Siete señales Habla mucho de señales Pero solamente Registra siete señales Los otros evangelios Tienen muchas más señales Dice el 31 Pero éstas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo Y el Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre En Juan 2 11 Nos dice Que ahí empezaron Las señales de Cristo El primer milagro Que Cristo hizo Fue que convirtió El agua en vino Y no se trata De un vino También que emborracha En el contexto No lo explica Y algún día Cubriremos Cuando lleguemos A Juan 2 Porque uno Pastor es bueno tomar Jesús lo hizo La Biblia condena Por toda la escritura La borrachera Y usted que Jesucristo Lo va a hacer Y va en contra De su voluntad Es algo muy absurdo Pero es el primer milagro Que Él hizo Vaya conmigo Juan 7 31 Las señales Tenían un solo propósito Es afirmar Que Cristo Que Jesús Era el Cristo Jesús era el Mesías Dice Juan 7 31 Y muchos de la multitud Creyeron en Él Y decían El Cristo Cuando venga Hará más señales Que las que Este hace Ahora aquí Están dudando De que Cristo Es el Mesías Pero sabían Que el Mesías Iba a hacer señales Y eso es lo que Cristo hizo Y los religiosos No podían negar A Jesús Que era el Mesías Por las señales Que hacía Vaya conmigo Juan 11 47 Lo querían matar Pero decían Pero como vamos A hacer algo En contra de Él Hace muchas señales Hace muchos milagros Dice el 47 Entonces los principales sacerdotes Y los fariseos Reunieron el concilio Y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre Hace muchas ¿Qué dice ahí? Hace muchas señales ¿Y por qué hacía señales? Porque Él era el Mesías Y cuando Él Hacía la señal La gente iba a creer Que Él era el Mesías ¿Correcto? Ahí le dice Que muchos creyeron Por sus señales Vaya conmigo Juan 2 23 Estando en Jerusalén En la fiesta De la Pascua Dice ahí Muchos creyeron En su nombre Mire Viendo las señales Que hacía Los tenía un propósito Para que la gente Creyera Y cuando Él Hacía las señales La gente creyó Pero vaya conmigo A Juan 4 48 Donde Dios quiere Que una persona Crea En Él No quería Dios Que solamente Usted recibiera El beneficio De la señal El propósito De la señal Era que usted En verdad Creyera en Él Dice Juan 4 48 Entonces Jesús Les dijo Si no hubiere señales Y prodigios ¿Qué dice ahí? No creeréis Por eso el 49 Dice El oficial del rey Le dijo Señor Desciende Hasta que mi hijo Muera Disculpe Señor Desciende Antes de que mi hijo Muera Jesús le dijo Ve Tu hijo ¿Qué dice ahí? Vive Y el hombre Creyó la palabra Que Jesús le dijo Y se fue O sea Que él quería Que Jesús Viniera a sanar A su hijo Pero Jesús dijo No voy a ir Porque tú nada más Quieres ver señal Yo quiero que tú creas Y el hombre dijo Yo creo Y dijo Pues corre Tu hijo ya se sanó Entonces El motivo De la señal Era que crean En Jesucristo No solamente El beneficio De la sanidad Mira Hoy en día Hay gente Que hace sus shows De sanidad Pero no predican A Cristo ¿De qué sirve Que le sanen A usted? Si pongamos Que yo tengo Una enfermedad Y me sanan A mí ¿Qué va a pasar A mí Entre unos 50 años? Voy a morir Otra vez ¿Y de qué sirve Que me sanen 10 veces Si tomamos Voy al infierno? ¿De qué sirve Que alimente Por ejemplo A los pobres De tomamos Le va a dar hambre Mañana Por eso Jesucristo dijo Yo soy el pan De vida El que come Este pan No tendrá hambre Jamás Por eso Las sanidades Tenían su propósito Pero no tenía Efectividad Si no creen En Jesucristo Entonces Mucha gente Está buscando Tantas señales Pero no creen En el Dios Verdadero Yo prefiero No tener sanidad Ni provisión Pero ser salvo Porque creen En Jesucristo Es muy importante Entender el propósito De las señales Vaya conmigo A Juan 12 37 Aquí vemos Algunos que a pesar De ver tantas señales No creyeron Por eso estamos diciendo Que el propósito No solamente es Ver una señal Sino es creer Dice el versículo 37 De esta manera Pero a pesar De que había hecho Tantas señales Delante de ellos ¿Qué dice ahí? No creían en él Estos eran unos Tremendos Incrédulos De ahí le dice Que muchas otras cosas Otras señales Hizo Cristo Que no se pueden Registrar en un libro Usted va a leer En la Biblia Puede contar Los señales Pero hubo Hizo muchísimas Cuando andaba Por la faz de la tierra Hizo tantas Santos Imagínate Por tres años y medio Él no tuvo Un día de descanso Es más El día de reposo Él trabajaba Dice porque mi padre Trabaja Y yo también trabajo Todos los días Él sanaba personas Fueron miles Y miles Tal vez Hasta cienes De miles De señales Que Jesucristo Hizo sobre la faz De la tierra Y bueno Esa es la primera palabra Es señales La siguiente es Creer Creer Escriba ahí Creer Estamos perdidos Número dos Letra B Creer La palabra creer Creer Creyeron Creer Creyera Creyó Creyesen Aparece muchas veces En la Biblia Que significa eso Es tener fe Confiar en una persona Y cuando usted Deposita su fe En Jesucristo Es cuando viene La salvación Dice Juan 640 Por favor Juan 640 Dice así Y esa es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que ve al hijo Y cree en el Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día postrero Nota que solamente Requiere creer Juan capítulo 11 Juan 11 Y sabe que no voy a cubrir Todos los pasajes de creer Porque hay muchísimos Cuando empezaba yo a leer Y a marcar Dije no Cuando voy a cubrir todos Algún día tengo que Predicar un mensaje Solamente de creer Porque son muchos Juan 11 25 Dice de esta manera Y les dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto ¿Qué dice? Vivirá Y todo aquel Que vive y cree No morirá eternamente Y luego recalca ¿Crees esto? Es una palabra clave En el libro de Juan Si a usted le hace falta Creer Entonces le hace falta leer Si le hace falta confiar Le hace falta leer Este libro Y vea que Dios dijo Una y otra vez Cree 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 Juan 6 47 Nota lo que dice Juan 6 47 No hay nada más sencillo Que esto Dice así Versículo 47 De cierto De cierto O sea de veras Eso es algo serio El que cree en mí No te cree en mí Tiene que Vida eterna Ahora está diciendo Que para ser salvo Solamente tienes que creer Pastor es muy fácil Fácil para usted Y para mí Pero a Jesús Le costó todo Le costó su humillación Tuvo que humillarse Tuvo que él Entregar su cuerpo Dice que él cargó Con todos los pecados De la humanidad Le fue muy pesado Un precio muy alto Él lo pagó Y lo hizo por amor A nosotros Y lo único que pide El único requerimiento Es creer Esto fue lo que Pablo y Sila Le dijeron Al que el carcelero Note lo que dice Ahí Hechos 16 30 al 31 Hechos 16 Dice Y sacándoles Les dijo Señores Que debo hacer Para ser salvo Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa No dice Cree en el Señor Jesucristo No dice Disculpe No dice Bautízate No dice Ve a la iglesia No dice Toma un curso Para que aprendas Cómo ser salvo Mire Si la salvación Era así Tengo que creer Y portarme bien Y perseverar Y bautizarme Yo lo predicaría Yo diría eso Pero si no Lo creí Le enseña Solamente era ¿Qué? Creer Es tan fácil Que mucha gente No cree Si recuerda Que tantas señales Hicieron presencia De ellos Y no creyeron Yo le he mostrado A la gente Muchos pasajes Y aún No creen Son incrédulos La siguiente frase La palabra clave Es vida Vida Cuando hablamos de vida Hablamos de vida eterna La ley dice Jesús es la vida Y la vida está en él Así dice Juan 1.4 Juan 1.4 Dice En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Jesús mismo Es la vida Ahí le dice También Jesús nos da Vida eterna En Juan 5.24 Mucho Juan ¿Verdad? Mucho leído de Juan Muchísimo Juan 5.24 De ciertos De ciertos Digo El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene que Vida eterna Y no vendrá A condenación Miren Más ha pasado De muerte A que A vida Que tremenda promesa Que el Señor nos da Cuando una persona Cree en Jesucristo No vendrá a condenación Nomás vendrá A un juicio La palabra condenación Habla de un juicio Yo jamás iré a un juicio Aunque soy pecador Aunque hice todo lo que he hecho Porque Cristo mismo Pagó por mis pecados Pero pastor Que tal una persona Que haga algo muy horrible Muy malo Como matar Bueno Jesucristo elevó Dijo Si usted se enoja Contra su prójimo Y le dice Fatuo O necio Sin causa Usted es digno De muerte también Cuando una persona Se enoja Sin causa Con su hermano Dice Eres digno De muerte Jesucristo elevó La moralidad Dice Ahí le dicen Que no cometerás adulterio Pero cualquier hombre Que mira a una mujer Para codiciarla En su corazón Ya adulteró con ella Dice que El quebrantar En un punto La ley Es culpable De Toda la ley Entonces cuando una persona Está diciendo Tienes que perseverar O portarte bien Yo le hago esta pregunta ¿Qué tan santo Se cree usted? Al contrario Al decir que Seremos salvos Por solamente creer Estamos diciendo Somos tan malos Y no hay nadie Digno de salvarse Usted tiene que reconocer Que Jesús Es el salvador Él es el que pagó El pecado Por nuestros pecados Él es el que nos da La vida eterna La vida eterna La ley le dice Que es un regalo Algo gratis Yo he hablado De estos ejemplos Pero imagínese Que le vamos a regalar Un refrigerador A usted Cada quien Póngase Una escena Donde yo vengo Y estoy Bueno mira Tengo un refri Para usted Y usted Wow Yo puse el enganche De 50 dólares El refri cuesta 800 Usted paga el resto Aquí está el regalo ¿Es regalo eso? Ahí está Aquí está el refri Y aquí está el papel Y al rato Le van a llegar Una carta De Citibank Para que usted pague Haga los pagos ¿Es regalo? No Si no hace los pagos ¿Qué va a pasar? Va a haber una reposición Va a venir ahí De Citibank Van a mandarle De Sears ¿Qué pasó? No pagaron No hicieron los pagos Devuélvame el refri Muchos enseñan Que así es la salvación Que Cristo puso el enganche Él hizo su parte Ahora te toca A ti hacer los pagos Y si no haces tú los pagos Entonces no es un regalo Te pierdes entonces El regalo de la vida eterna Pero un regalo Es algo que se da Mira sin esperar Absolutamente nada Si yo vengo Mira aquí está el refri Y aquí está Mira el recibo pagado Es suyo Ese sí es un regalo Y empieza a meterse Saca el refri viejo Y saca aquel refri viejo Que hasta tiene stickers viejos Y todo eso Porque el regalo ya es suyo Alguien lo pagó Es gratuito Y eso es lo que la iglesia Nos enseña Que Cristo mismo pagó Por nuestros pecados La vida eterna es un regalo Según Juan 3.23 6.23 Nota lo que dice también En Juan 10.28 Jesucristo es el que nos da Vida eterna Dice de cierto Juan 10.28 Y yo hablando a Jesús Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás O sea que nunca vamos a morir Nunca vamos a perecer O de ser destruidos O ser perdidos en el infierno La palabra nunca significa Nunca 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 de los nuncas Que bendición por eso A ver conmigo A Juan 6.35 Jesús le dijo Yo soy el pan De qué De vida Y el que a mí viene Nunca tendrá hambre Está hablando Cuando Jesucristo Da la vida Cuando usted come aquel pan Ahora este Hay mucho simbolismo En la Biblia Y tal vez la próxima semana Antes de comenzar Vamos a hablar del simbolismo Porque Juan habla De mucho simbolismo Y la religión tradicional Usa este pasaje Para decir que tiene que Comerse la hostia La palabra hostia Quiere decir pan sin levadura Es todo lo que significa Y ellos dicen Que para ser salvo Tienes que volver a tomar a Cristo Y comértelo cada vez Para volver a salvarte Pero eso no es lo que La Biblia está enseñando aquí Y no dice tampoco Que cuando comas a Cristo Se convierte en Cristo En tu boca Porque dice Que debes comer mi carne Y beber mi sangre Es simbolismo Tenemos que ver el contexto De lo que está diciendo La Biblia La próxima semana Tal vez cubriremos algo de ello Vaya conmigo a Juan 6, 28 Pero pastor Que tal de las obras Tengo que hacer obras Hay solamente una obra Dios dice Quieres ser salvo Hay una obra ¿Cuántas obras hay? Una obra Aquí Jesucristo nos dijo Cual es esa obra En Juan 6, 28 Entonces le dijeron Que debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios Respondió Jesús Y le dijo Esta es la obra de Dios Que creáis en el Que 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 Él ha enviado Esa es la obra Solamente tiene que creer Pero pastor Que tal de hacer La voluntad de Dios Tienes que hacer La voluntad de Dios Para entrar al reino de Dios Bueno vamos a ver Lo que dice Juan 6, 40 Que dijo Jesús Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo Le resucitaré En el día postrero ¿Cuáles son las obras? Solamente una Creer en Él Pero tengo que hacer La voluntad de Dios Correcto ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Él Y si usted cree en Él Tiene vida eterna Y en aquel día Usted será resucitado Que bendición Vamos a ver Número 3 Finalmente unos contrastes Contrastes Cuando hablamos de contrastes Estamos leyendo cosas Que se oponen Cosas Opuestas A unas a otras En primer lugar Letra escriba ahí Creer e incredulidad Estamos hablando De los temas En la Biblia En el libro de Juan Disculpe Habla de creer Creer e incredulidad Creer e incredulidad Creer Hemos dicho Que es poner fe Tener fe en Jesucristo Incredulidad es No creer en Jesucristo Juan 3 36 Vemos el contraste En dos tipos de personas Recuerda Es solamente dos tipos de personas Los que creen en Cristo Y los que rehusan Creer en Cristo O los que no creen en Cristo Dice Juan 3 36 El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehusa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Vaya conmigo Juan 3 18 Ahí mismo en ese capítulo Dice El que en él cree No es condenado Pero el que qué Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del Hijo Unigénito Hijo de Dios Recuerda Hay un contraste Los que creen Y los que no creen El que cree Tiene vida eterna El que no cree Ya es qué Ya está condenado Ya está bajo juicio de Dios Y si mueren sus pecados Va a ir a la condenación Juan 8 47 Por favor Juan 8 47 Ahí vemos el contraste Entre el que cree Y el que no cree Dice El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Pero estos No las oís vosotros Porque no sois de Dios Siguiente Vamos a recibir Y rechazar Recibir Y rechazar Ahí está un contraste ¿Verdad? Los que reciben a Jesús Y los que lo rechazan El libro de Juan Comienza con un rechazo ¿Quién cree que rechazó a Cristo? Los judíos Dice Juan 1 Juan 1 Por favor Dice el 11 A los suyos vino ¿Y los suyos qué? No le recibieron No le recibieron Ese es un qué? Es un rechazo Esta gente está rechazando a Jesucristo Como el Mesías Como el Cristo Como el Salvador Pero dice el 12 Más a todos los que le recibieron Usted y yo ¿Qué sucedió? Les dio A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser Hechos hijos de Dios Recuerde Solamente los creyentes En Cristo Son hijos de Dios No crea El concepto erróneo Que dice Todos somos hijos de Dios Eso no es verdad Solamente los creyentes Son hijos de Dios Y aquí está recalcando En contra de los judíos Que ellos afirmaban ser Hijos de Dios Hijos de Abraham Y Jesucristo le dijo Ustedes no son hijos de Abraham Ustedes son hijos del diablo ¿Por qué? Porque lo rechazaron Cuando ellos rechazan a Cristo Entonces están bajo condenación Vayan conmigo a Juan 12 48 Dice de esta manera El que me rechaza Y no recibe mis palabras Entonces vemos ahí Ahí vemos el contraste Rechazar y recibir Dice Tiene quien le juzgue La palabra Que he hablado Ella juzgará En el día postrero Letra C Luz y tinieblas Luz y tinieblas Lo opuesto a la luz Son las tinieblas La idea dice Jesús es la luz del mundo Vayan conmigo a Juan Capítulo 1 Versículo 5 Dice La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Entonces vemos ahí El contraste ¿Cuál es el contraste? La luz y qué Y las tinieblas Dice el versículo 9 Aquella luz verdadera Que alumbra a quién A todo hombre Todo hombre Ha recibido luz Dios se ha demostrado A todo hombre Hay quienes dicen Que no creen en Dios Y que Dios no existe Y afirman ser ateos Dice Dios no te creo Porque yo me he alumbrado Me he dado la luz A todos Todo hombre Siente Tiene un sentimiento De que Dios existe El martes hablaba yo Con un muchacho Tenía 19 años Y me dice que no crea en Dios Y que no cree esas cosas Y le dije Le hice unas preguntas Dije ¿Por qué es que Nosotros seres humanos Tenemos lo que llamamos Una conciencia Que nos sentimos mal De algo Si Dios no existe ¿Por qué nos sentimos mal? Si Dios no existe ¿Por qué sentirnos mal Por lo malo que hemos hecho? ¿Por qué sentirnos mal O culpables Por el pecado La maldad O las cosas que hemos Si Dios no existe ¿Por qué yo no puedo Entrar a la casa De nuestro hermano aquí Hermano Alejandro Y por qué lo puedo matar Y matar a su familia Y robarle todo A cabo No existe ¿Qué me detiene a mí De no hacer algo malo? Bueno es que hemos evolucionado Pero ¿Eso qué? Es que en el nombre de Dios Hay mucha En el nombre de religión Mucha gente ha muerto ¿Sabe cuánta gente ha muerto En el nombre de ateísmo? Más de millones Y millones Más de 100 millones De personas Fueron matadas En los últimos 100 años A causa de que Dios no existe Porque si yo creo Que Dios no existe Entonces estamos en una jungla Donde estamos hablando De la supervivencia Del más fuerte Lo que le llaman en inglés The survival of the fittest El más fuerte Es el rey de la jungla ¿No? ¿Quién es el rey de la jungla? Y el león Hace lo que quiere Con quien quiere Y mata Pues es el más fuerte Y si así fuera Si no hay Dios ¿Qué me detiene a mí De serle fiel a mi esposa? De no ser un Un coscolino Morboso Perverso A cabo no hay Dios Lo que yo no entiendo Es que esta gente Que dice que no hay Dios ¿Cómo pueden entonces Enseñarnos Que existe el moral? Porque la ciencia No nos da morales La ciencia No nos enseña A valorar la vida Lo que le estoy diciendo Es que claramente Le enseña que existe La luz Y las tinieblas Y Dios Ha dado luz A todo hombre Note lo que dice Juan 3 19 La razón de por qué Mucha gente Rechaza aquella luz Dice el versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres ¿Qué dice ahí? Amaron más las tinieblas Que la luz ¿Por qué? Porque sus obras Eran malas ¿Sabe qué está haciendo La persona que dice Que no hay Dios? Está mostrando Que él ama más Sus malas obras Su perversidad Su pecado Que a Dios mismo Y por querer Justificar su vida Dice No hay Dios Porque no le quiere Rendir cuentas a alguien Cuando alguien me dice Que no cree en Dios ¿De qué pecado has hecho? ¿En qué estilo de vida Estás viviendo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué quieres rechazar a Dios? Y la gente rechaza a Dios Porque no quieren dejar Sus vicios No quieren dejar Sus malvadas pecados No quieren dejar Todas las cosas perversas Por eso rechazan a Dios Y la gente siempre Quiere rechazar a Dios Por Algunos Por razones intelectuales Pero eso no es cierto Siempre es por cosas Personales Es que esto me pasó Cuando era un niño ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejaron? Y uno le quiere Echar la culpa a Dios Por las cosas Que nos ha pasado a nosotros Si yo voy ahorita Y le doy a mano a Miguel Un cachetadón Miguel no Dios tiene la culpa Miguel Él no me detuvo Usted dice Pastor eso es absurdo Y es lo que mucha gente A veces le quiere Hacer la culpa a Dios Por lo que otra persona Le hizo Mire Dios Dios nos ha dado Libre albedrío Donde tomamos Nuestras propias decisiones Donde cada persona Decide por sí mismo Cómo va a vivir su vida Y si en un dado caso Digamos que El hermano Fulano Vamos a ver que El hermano Miguel Decide abandonar a su familia La culpa la tiene Miguel El que va a dar cuenta A Dios es Miguel Pero sabe Qué va a pasar Con la criatura Va a crecer sufriendo Y le va a querer Echar la culpa a Dios Por la decisión Que hizo aquel malvado Así no son las cosas Por eso tenemos que ver Que Dios nos ha dado luz Y la gente Que hace el pecado Muchas veces rechaza A Dios Por sus malas obras Porque no quieren llegar A luz Para que no sean manifiestas Vamos conmigo A Juan 8, 12 Dice de esta manera Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Aquí está diciendo Que Él nos va a dar vida La luz de la vida Jesús es la luz del mundo Cuando una persona Está en tinieblas Está en condenación Está en pecado Vaya conmigo Juan 12, 46 Dice Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca en tinieblas Finalmente La última palabra De contraste Es vida y muerte Vida y muerte Juan 3, 15 Por favor Juan 3, 15 Dice Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna No se pierda Habla de perecer Habla de morirse Entonces vemos el contraste De morir eternamente O vivir eternamente La Biblia habla De una segunda muerte Y habla de una vida eterna Vaya conmigo Juan 8, 24 Por eso os dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados ¿Qué dice ahí? Moriréis Recuerde ¿Qué nos lleva Al infierno? ¿Dios nos manda Al infierno? Nuestro pecado Nos condena Y Jesucristo dijo Si usted no cree En Jesucristo Usted va a morir Con sus pecados O en sus pecados Y si muere En sus pecados Está destruido De la gloria De Dios Y si no puede ir A la gloria Entonces usted Tendrá su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Pero si cree En Jesucristo Él le quita Sus pecados Con su sangre Le lava Sus pecados Y Él le perdona Por sus pecados Es la diferencia En tener vida O tener muerte Vaya conmigo Juan 11, 26 Dice Y todo aquel Que vive Y cree en mí No morirá Eternamente Crees esto Ahí está el contraste Si usted cree En Jesucristo O usted cree O usted es incrédulo Usted lo ha recibido O lo ha rechazado Usted está en la luz O está en las tinieblas O usted tiene vida O tiene muerte Mire Jesucristo Cuando vino Él dijo Yo soy el camino Y sabe que Lo abandonaron Él dijo Yo soy la verdad Y sabe que Lo rechazaron Y Él dijo Yo soy la vida Y sabe que le hicieron Lo mataron Quiero hacerle una pregunta Usted que es Jesucristo Es Dios Usted que es Jesucristo Merece toda la honra Y la gloria Usted quiere conocer Más de Jesucristo Bueno yo le animo Que continúe estudiando El libro de Juan Léalo en su casa Estudia la Biblia Pero también acérquese aquí Estaremos cubriendo Capítulo por capítulo El libro de Juan Vamos a hacer una oración Más de Jesucristo Más de Jesucristo